Para la reproducción de esquejes vamos a necesitar tijeras, una esqueje o patilla, tierra o sustrato, maceta, agua. Bueno, ahora lo que vamos a ver para que puedan hacer en sus propias casas un esqueje de una rafidófora de cursiva. Como pueden ver, en la rafidófora dan unos típicos tronquitos. Estos tronquitos son sus tallos y de aquellos vamos a hacer el esqueje. Entonces, tenemos, aquí yo ya tengo preparados los pasos a paso en el sentido de que este es un tallo. Uno tiene que darse cuenta que los nudos son los bordes. Cada rayita es un nudo. Nosotros vamos a dejar aproximadamente 4 nudos o 10 centímetros. Y para hacer el corte lo que hacemos nosotros es ocupar alcohol. Entonces es simple para que no se infecten las plantas. Y realizamos el corte. Es como que fuera a cortar una zanahoria. Ya, entonces aquí tenemos el corte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aquí preparamos una agüita de canela. Y lo que hacemos es aplicarle una rociada. Y luego la mantenemos en un lugar fresco y seco. Una semana. Luego lo colocamos en la maceta. Si se fijan, no se planta como uno pensaría, que es directamente así. Sino que se planta de lado. Con el sustrato previamente preparado, lo cubrimos con un poquito de tierra. Aproximadamente un centímetro. De hecho, debe quedar visible. Ahí se ve medianamente tapado. Y para finalizar este proceso, lo más importante es hacer un riego profundo. Considerando que esto se hace en primavera para evitar pudriciones. Y luego le aplicamos agüita. Está listo el esqueje. Con eso estamos listos para tener nuestras propias plantas de monstera o filodendro. Esta sansevieria está muy apretada. Entonces lo que vamos a hacer va a ser separarla y reproducirla por hijos. Lo ideal es que al sacar la planta de la maceta salga completa. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora va a ser dividirla. Mirar el macetero que tenga drenaje. Y echarle sustrato. La ponemos dentro de la maceta. No hay que aplastarla. Hay que dejarla lo más liviana posible. Y echamos tierra encima. Lo importante ahora es regarla bastante. Y así está mi primera sansevieria. Acá tenemos una hoja de la sansevieria. La voy a cortar. De esta hoja podemos sacar muchísimas plantas. Siempre fíjense que la parte que uno corta es la que tiene que ir hacia abajo. Y finalizamos con esta. Acá también voy a tener mi reproducción de sansevierias. En resumen, podemos hacer diferentes tipos de reproducción. Acá la separación por hijo. Y aquí reproducción en agua. Espero les haya gustado y les sirva. Gracias. 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 Gracias.